Como integrantes de la cátedra, vinimos pensando este año cómo hacer, porque hay un cambio en la currícula, un nuevo plan de estudio, más que nada para el contador público, y tenemos que profundizar más en las entidades sin fines de lucro, entre las cuales están las mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones. Entonces nos ha parecido, lo veníamos viendo, discutiendo, la posibilidad de hacer una visita que los alumnos puedan ver, puedan vivenciar la experiencia de estar presentes en una entidad. Así que bueno, tuvimos la suerte de conversar con las autoridades de la Mutual Fomerto Esquiu, que gentilmente nos invitaron, nos invitaron a la casa, y bueno, hoy nos encontramos con una exposición brillante de su asesor contable, el contador Ariel Encina, que nos ha hecho en dos horas un raconto rápido de las acciones y funciones que cumple la Mutual. ¿Hubo muchas inquietudes por parte de los alumnos? Muchísimas, porque ellos ya lo veníamos al principio del cursado, y dijimos, bueno, vamos a hacer seguramente alguna visita, todavía no teníamos definido el tema, pero bueno, la idea era hacer eso. Bueno, cuando nos aprobaron esto, bueno, estábamos siempre permanentemente invitando, queríamos que sepan que no era una clase más, es decir, por ahí, bueno, una vez voy, no voy, sino que esta era una experiencia casi única, por lo menos en este ciclo electivo, y no queríamos que se lo pierda. Entonces, bueno, creo que se ha respondido a las expectativas, fundamentalmente las autoridades, que son las que, bueno, la verdad que estuvieron ya por demás gentiles, facilitando todo el equipamiento, toda la silla, bueno, vinieron los alumnos, estuvieron muy cómodos, y bueno, creo que se llevan un buen aprendizaje de todo esto, en vivo y en directo, por parte de las mismas autoridades de la Mutual. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!